qué pasó muchachos turno 18 a ver ya sé que el eureka no de la requería ya entonces aquí por el cabrón y acá le voy a dar una garrotiza también al cabrón toma cabrón seguramente el marica en el próximo turno se va a ir para atrás estoy casi seguro entonces vamos a seguir investigando ok como lo esperábamos ahí nos encontramos con la soledad a ver cuál va a ser la estrategia aquí la estrategia es ir por los birremes pero necesitamos ir por esto por la producción 100% a unidades navales pero necesitamos quitar todo este mugrero todo este cochinero necesitamos quitarlo para poder yo creo que vamos a ir primero la verdad es que no sé qué vamos a ir primero yo creo que vamos a ver porque la idea es sacar un birreme y buscar alguna civilización incauta y pues ya sabes qué pasa con las civilizaciones incautas entonces pues es todo en este turno nos vemos en el que sigue recuerden que para ver todos los capítulos la lista de reproducción está en la descripción nos vemos bye bye bye